Hola amigos y bienvenidos a Moodle Matrix y estamos en un nuevo tutorial en donde encontrar el Golden de Cantur 3 Bueno bien, efectivamente tienen que venir a Cantur 3 y van a seguir la siguiente ruta Las cajas con Doom que va a botar van a ser más 4 y les estoy indicando el camino que deben seguir Es sencillo de matar, no es complicado, tiene un daño bastante fuerte pero su defensa es bajita Y bueno, tiene que estar acá, efectivamente está acá, lo podemos ver Lo tenemos ahí en pantalla, es el Golden Satiros y bueno, vamos a matarlo a ver qué es lo que nos da Efectivamente nos ha dado unas cajas con Doom más 4, nos da apenas una caja con Doom más 4 Vamos a dirigirnos a Tarka y vamos a ver qué cosas bota una más 4 Y veamos qué nos ha botado No es la gran cosa pero bueno, ya saben la ubicación del Golden de Cantur 3 Espero les haya servido el tutorial y nos vemos